Bienvenidos a Bellacruz del Llano. Mi nombre es Martín Amézquita, soy el director general de la plantación. Bellacruz del Llano es una plantación ubicada en la zona oriental, en el municipio de Barranca Upía, en la vereda de Algarrobo. Somos una plantación que cuenta con 1.400 hectáreas de material alto lédico y 460 hectáreas de material guinensis. La ingeniera Beatriz Mipaz hoy nos va a presentar y nos va a compartir las experiencias de nuestras actividades en polinización. Bienvenidos. Muchas gracias, ingeniero Martín. Les vamos a contar las experiencias en el mejor manejo para la polinización en Bellacruz del Llano. Tenemos cuatro estrategias o factores. El primero es el personal, el recurso más importante dentro de la plantación. Cuando ingresa un número de personas, le damos tres a ocho días de capacitación. Desde el primer día que ingresan ellos, deben utilizar todos sus elementos de protección, como es el casco, las gafas, el tapabocas, camisa de manga larga y las botas, para así evitar accidentes e incidentes en la labor de polinización. En Bellacruz del Llano tenemos una metodología que es polen anana. ¿Qué quiere decir? Que la primera vez que encontremos la inflorescencia en antesis, aplicamos polen de tres gramos y esta la polinizamos a los tres días en la frecuencia. Polinizamos con anana los dos pases. Esto nos ha permitido encontrar más porcentaje de inflorescencia en antesis del 65%, tener mayor porcentaje de cuesco en el fruto y tener mejores rendimientos en cuanto al polinizador jornada a día y aumentar el peso promedio. Para polinización tenemos una herramienta que consta de un tubo de aluminio, dos recipientes separados, tanto polen como anana, que van unidos mediante una manguera a unos tubos de aluminio de una curvatura de 65 grados, el cual nos permite llegar hasta la base peduncular del racimo y así obtener mejores resultados en la conformación de racimo externa e interna. En la metodología del proceso de polinización en Bellacruz tenemos cuatro pasos. El primer paso para realizar la polinización es la identificación y el destape de la inflorescencia. Una vez que el polinizador llega a su lote asignado, realiza el recorrido en zigzag para determinar si la flor está en óptimo desarrollo para hacer la aplicación. Para esto debe realizar el destape con una varilla de la herramienta y así verificar si hay que adicionarle el insumo o no. El segundo paso es la marcación de la hoja de donde sale la inflorescencia. Si encontramos una flor en antesis, marcamos la letra P y agregamos la semana y la fecha. Si encontramos una inflorescencia en posantesis, agregamos la letra A. Si a estas flores les damos primer paso y segundo paso en cuanto a repolinizarlas, agregamos la letra B y la letra C. El tercer paso es la aplicación. Previamente la inflorescencia debe estar al 100% destape de sus prácticas pedunculares. ¿En qué consiste la aplicación? Tenemos para Bellacruz seis puntos, los cuales son dos puntos de aplicación. Tenemos en la parte posterior de la inflorescencia dos puntos en los costados y un punto en la parte basal peduncular. Y el último punto es en el centro en una forma de inserción y así queda completamente la aplicación para una mejor conformación, tanto interna como externa. El cuarto punto es el registro de datos. Tenemos un método de registro que es mediante chaquiras. Son cuatro tipos de chaquiras donde tenemos la letra P, que es para inflorescencia con polen, la letra A para Ana, primer pase, y la letra B para repase 1 y la letra C para repase 3. Esta herramienta mediante las chaquiras nos permite al final validar los datos, tanto la confianza como la calidad de la polinización que la realiza el supervisor o el auxiliar del área. Dentro del proceso de la polinización es vital la supervisión para así tener una mejora en el proceso. Recordemos, tener una excelente polinización nos permite tener unos racimos bien conformados. ¡Gracias!